Yo soy José José Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que tu amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tú, sé primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa Y tú lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan No importa que a mí no me entiendan No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Yo soy Señor Burga Señor José José Pepe 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 Este Esta canción Tiene detalles Súper Uy No Tiene detalles Súper Lo que importa es el amor Y no lo que diga la gente Efectivamente Hay muchas historias Que nosotros tejemos Alrededor de algunas canciones Y yo creo que hay historias Que siempre están ocultas En nuestras vidas Y que no nos atrevemos a decir Pero esta canción En muchas oportunidades O en muchas historias Que compartimos nosotros Tiene mucho que ver Claro que sí Un aplauso Impresionante Comenzamos entonces Y escuchamos la opinión De Katia Palma Adelante Katia Linda canción ¿No? Y más aún Cuando la gente siempre está Enamorada ¿No? Y no solamente es cuarenta y veinte A veces dices treinta y cinco Y diecisiete O veinte Oye Yo le cantaba A veces es treinta y cinco Y diecisiete Diecisiete Es ilegal Katia Eso no se puede Dieciocho Yo cantaba Bueno A mí me gustaba Profesor del colegio Ah ya Pero en ese caso Debías cantar la canción De Carmín Los besos robados No soy tan vieja Mora No soy tan vieja Bueno Y también he escuchado También amigas Que han tenido amigos Eso Ahí está Eso es lo Ahí está Chibolita Chibolita Recién No sé Pimpoya 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 Bueno No voy a decir Que me salía Quinto año de primaria Quinto año de primaria Quinto año Sexto año de primaria No Oye Los primeros gallos Cuando cambian la voz Porque Bien Se pasaron El tío Lucas Interpreta siempre mal todo Yo no voy a Yo no voy a hablar Con un loco Adam Escucha Volvamos a treinta y cinco Y siete ¿Cómo funciona eso? No, no, no Eso no vamos a dejar Pero muchas amigas Salen Diez y treinta Diez y treinta No, diez y treinta Comienza el show En la estación Hoy día Así que termina Y voy ahí mismo Ok, Katia Nueve y quince También Las bandas Las en la estación Me barcan con los miércoles Ay, qué divertido Bien En verdad, Carlitos Ya no hay nada más Seis y ocho ¿Qué? Seis y ocho Son por seis soles Viene con ocho cards El cómic de experimentores Ahí está A partir del día de hoy viernes El tomo tres Que es de luz y color Solo por seis soles Viene con ocho cards coleccionables Y experimentos que puedes hacer en la casa Porque tú eres un experimentor Y el mundo es un laboratorio Que también es diez y treinta Todos los sábados en la mañana A las diez y treinta Experimentores Así es Los sábados en la mañana Muy bien A las nueve y once A las nueve espectáculos De nueve y once Cada vez más largo el programa espectáculo Se vuelve un programa ómnibus de las mañanas Muy bien Katia, por favor Una gran interpretación La técnica correcta El timbre correcto Me caes mal De lo bien que lo haces Muy bien, Katia Muchas gracias Mari La escuchamos En realidad muy cortito Porque no tengo mucho que decir Esta presentación ha sido digna de un campeón Felicidades Muy bien Gracias Mari Carmen Fernando Revalorar lo que haces Y decirte pues De que tú has conseguido La mimetización del personaje De principio a fin En el momento que sales Caminas Te posicionas en el escenario Empiezas a cantar Todo La inclinación del cuerpo La mirada La interpretación Un excelente trabajo Muy bien Señor Ricardo Lo escuchamos Estoy empezando a tener Un segundo nivel de aprecio Por usted Señor Carlos Burga Porque empiezo a sospechar Que ha habido una estrategia En su selección de canciones Que ha estado tocando Cantando algunos temas nuevos En las primeras semanas De esta temporada Para dejar los grandes hits De José José Para las últimas dos semanas ¿Es eso lo que está haciendo? No, está bien Está bien Solo quiero Primero para ser imitador Tengo que ser fans De José José Yo soy un gran admirador Del gran maestro José Rómulo Sosa Ortiz Y yo sé Me gustaría Que la gente Sepa de sus canciones Sepa lo que él hizo Lo que verdaderamente hizo Y lo hizo muy bien Entonces empecé A buscar algunas canciones Que alguna gente No conocía O no sabía Que él había interpretado Es por eso que usted Pero también viene Alguna canción Que no me he escuchado Cantar acá Todavía va a venir Si es que Ustedes me permiten Y la gente me permite Seguir en este concurso Si es que no lo eliminamos Si es que no lo eliminamos Es una especie De chantaje Así voy a cantarle Una canción nueva Si no me elimina Claro Por si acaso Vayan tomando nota Los demás también Que cosas van a empezar A ofertar todos A ver No hay chantaje No hay chantaje De por medio No tiene por qué Haber chantaje De por medio Porque ha hecho usted Una muy bonita Interpretación De la canción Bien cantada No tengo nada Que decirle Y me da gusto Que en este caso Se cumpla un poco La premisa del programa Porque usted está imitando A su artista favorito Y eso se nota Gracias Muy bien Muchísimas gracias A nuestros jurados Le pido por favor Tomar asiento Si fuera tan amable Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adoramos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Presagiando el final Qué triste Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Vivo con pasión y piedad La historia de este amor Se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Hoy pido compasión y piedad La historia de este amor Se escribió Para la eternidad Qué triste Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Casi todos sabemos querer Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Y es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama Pretende servir Y el que ama Su vida la da Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da Y el que quiere Pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Y nunca sufrir Ser amado es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da Y el que quiere Pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final Y nunca llorar Amigos muchas gracias por ver este cover Y por Seguir el canal y por todo Por favor acuérdense que ya saben por favor suscríbanse Si les gustó por favor compartanlo Ya saben que la única forma de echarme la mano Es compartiendo y que más gente vaya sabiendo Como de los covers y aparte de mi música original Que por cierto ya va a salir el nuevo Videoclip de mi último sencillo Que se llama Bella ilusión está súper padre Va a ser se los voy a revelar en este momento Va a ser en caricatura así es amigos Animado voy a estar ahí yo animado Y demás va a estar bien padre Lo está haciendo un amigo que se llama Alex Batajo Toons Que chequen su canal también está increíble Tiene contenido padrísimo Vamos a seguir ya con más covers Y más música original todo este año se va a venir Súper cool la música que estoy haciendo ahorita Ya está súper diferente un poquito más Como de los Beatles con jazz Y está bien padre ahí Échense un clavado también a mi Spotify Voy a estar subiendo ya mucho más música Entonces ustedes denle like Suscríbanse síganme en mis redes Que ya saben también que es arroba manu gregueta en twitter Arroba manu negrete en twitter Y en facebook también es como manu negrete oficial Y demás bueno síganme ahí Escuchen mi música Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo cover Hasta luego amiguitos Nos vemos Añad 하나 nos vemos en el próximo cover Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Me moriría si te vas Si te vas, si te vas Me moriría si te vas No dejé más de mirar Ni estaba sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seduto Me dice de comer sobre tu alma Haciéndome tu humilde servidor Pobre mía Pobre mía Hay que ver cómo es ese amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Pobre tonto Pobre tonto Ingenio charlatán Y fui Paloma Y fui Paloma Y fui Paloma Y fui Paloma Por querer ser Gavilano Mía Hay que ver cómo es ese amor Que vuelve a quien lo toma, Gabila no coloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas te necesito Abrázame más fuerte, más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío tu calor Lentamente te solté de entre mis brazos Dije estate quieta, por favor Amiga Que vuelve a quien lo toma, Gabila no coloma Pobre tonto, ingenuo charletal Yo fui paloma, por querer ser Gabila Amiga Por querer ser Gabila Amiga 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 Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Te duermes conmigo toditas las noches Te quedas callado, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso borracha de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormido, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás armada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras, se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormidas, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás armada Solo estás armada Más luego despierto, tú no estás conmigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi vida Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado También hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma, pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilano Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma, pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilano Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colombina emigró Presajeando el final Que triste es Luce todo sin ti Los mares Y las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelve a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de ese amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que he pensado en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir El triste El triste He podido ayudarme a vivir He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pasa el tiempo Que pasa el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los siglos que pasan He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se torcan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Sin que podamos Entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a ti Que llevaría su hijo Como las aves A las estrellas Como renuncia a ser flor Lo que cierva Y cualquier hombre A volver a ser niño He renunciado a ser feliz He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se torcan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Imposible que podamos Que es difícil Que es difícil Que podamos Entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se torcan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre tú y yo Que es difícil Que podamos Entendernos Prolijo ¡Qué manera de empezar esta noche! La gran final De Yo me llamo José José El público de pie en el teatro Bien, con esta emoción Vamos a una pequeña pausa comercial Y ya venimos Que difícil es Cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón Que difícil es Hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es lo único bueno Que yo tengo Y me voy Y me voy Y me voy De tu lado Porque no Quiero tenerlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber Tiempo para saber Si tú me necesitas Tiempo para saber Si me quieres O me olvidas Qué difícil es Hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas? Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es lo único bueno Que yo tengo Y me voy Y me voy De tu lado Porque no Quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber Si tú me necesitas Tiempo para saber Si me quieres Me olvidas Me olvidas Me olvidas Tiempo para saber Tiempo para saber Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana El loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que hay en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como una estrella Quiero perderme los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me pongo como un loco Y se me va la vida Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Decirte hasta mañana Pensar que hay en la calma Disfrutarás sin mí Disfrutarás sin mí Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como una estrella en los sonidos Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Yo soy José José. Yo siento hundirme y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena. Lágrimas, la callada voz de tu tristeza. Lágrimas, la expresión mojada de tu alma. Lágrimas, la visible muestra de que me amas. Lágrimas, lágrimas, de pasiones hortas y de erguidas. Lágrimas, de dolor profundo y de alegrías. Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura. Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas. 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 Me pongo como un loco y se me va la vida al ver que te acaricia delante de mis ojos. Tenderme que callarme, decirte hasta mañana, pensando que allí en la cama disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo, no más se pierde el horizonte. Como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos. Y jamás separarnos jamás, para nunca jamás. Quiero perderme contigo, y verte muy feliz al despertar. Quiero perderme contigo, y verte muy feliz al despertar. Quiero perderme contigo, y verte muy feliz. Decir para que tú no aves en el camino. Cosas que dice la gente. Decir que tu amor es prohibido. Que tengo cuarenta y tú veinte. Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tú, sé primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entienda Y que por lo bajo comenté Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Señor Burga Señor José José Pepe 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 Este Esta canción Tiene detalles Súper Uy Tiene detalles Súper Lo que importa es el amor Y no lo que diga la gente Efectivamente Hay muchas historias Que nosotros tejemos Alrededor de algunas canciones Y yo creo que hay historias Que siempre están ocultas En nuestras vidas Y que no nos atrevemos a decir Pero esta canción En muchas oportunidades O en muchas historias Que compartimos nosotros Tiene mucho que ver Claro que sí Un aplauso Impresionante Comenzamos entonces Y escuchamos la opinión De Katia Palma Adelante Katia Linda canción ¿no? Y más aún Cuando la gente Siempre está enamorada ¿no? Y no solamente es 40 y 20 A veces dices 35 y 17 O 20 Oye Yo le cantamos A veces es 35 y 17 Es ilegal Katia Eso no se puede 18 Yo cantaba Bueno a mi me gustaba Profesor del colegio Ah ya Pero en ese caso Debías cantar la canción De Carmín Los besos robados No soy tan vieja Mora No soy tan vieja Bueno Y también he escuchado También amigas Que han tenido amigos Eso Ahí está Eso es lo que Ahí está Chibolita Chibolita Recién no sé Pimpoya 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 Bueno no voy a decir Que me salía Quinto año de primaria Quinto año de primaria Quinto año Sexto año de primaria No Calma Calma Oye los primeros gallos Cuando cambian la voz ¿Por qué? Bien ¿Qué? Se pasaron El tío Lucas Interpreta siempre mal todo Yo no voy a Yo no voy a hablar Con un loco Adam Escucha Volvamos a 35 y 17 ¿Cómo funciona eso? No 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 Eso no Eso no vamos a dejar Pero muchas amigas 10 y 30 10 y 30 10 y 30 Comienza el show En la estación hoy día Así que termina Y voy a Ahí mismo Ok Katia 9 y 15 También Las bandas En la estación De barranco Los miércoles Ay que divertido Bien En verdad Carlitos Ya no hay nada más 6 y 8 ¿Qué? 6 y 8 Solo por 6 soles Viene con 8 cards El cómic de experimentores Ahí está A partir del día de hoy viernes El tomo 3 Que es de luz y color Solo por 6 soles Viene con 8 cards coleccionables Y experimentos que puedes hacer en la casa Porque tú eres un experimentor Y el mundo es un laboratorio Que también es 10 y 30 Todos los sábados en la mañana A las 10 y 30 Experimentores Así es Los sábados en la mañana Muy bien 9 y 11 A las 9 espectáculos De 9 y 11 Cada vez más largo El programa espectáculo Se vuelve un programa Ómnibus de las mañanas Muy bien Katia por favor Una gran Interpretación La técnica Correcta El timbre Correcto Me caes mal De lo bien Que lo haces Muy bien Katia Muchas gracias Mari La escuchamos En realidad muy cortito Porque no tengo mucho que decir Esta presentación Ha sido digna De un campeón Felicidades Muy bien Gracias Mari Carmen Fernando Revalorar lo que haces Y decirte pues De que tú has conseguido La mimetización Del personaje De principio a fin En el momento que sales Caminas Te posicionas en el escenario Y empiezas a cantar Toda la inclinación del cuerpo La mirada La interpretación Un excelente trabajo Muy bien Señor Ricardo Lo escuchamos Estoy empezando a tener Un segundo nivel de aprecio Por usted Señor Carlos Burga Porque empiezo a sospechar Que ha habido una estrategia En su selección de canciones Que ha estado tocando Cantando algunos temas nuevos En las primeras semanas De esta temporada Para dejar los grandes hits De José José Para las últimas dos semanas ¿Es eso lo que está haciendo? No está bien Está bien Solo quiero Primero para ser imitador Tengo que ser fans De José José Yo soy un gran admirador Del gran maestro José Romulo Sosa Ortiz Y yo sé Me gustaría que la gente Sepa de sus canciones Sepa lo que él hizo Lo que verdaderamente hizo Y lo hizo muy bien Entonces empecé a buscar Algunas canciones Que alguna gente No conocía O no sabía Que él había interpretado Es por eso que usted Pero también viene Alguna canción Que no me he escuchado Cantar acá Todavía va a venir Si es que Ustedes me permiten Y la gente me permite Seguir en este concurso Eliminamos Si es que no lo eliminamos Si es que no lo eliminamos Es una especie De chantaje Voy a cantarle una canción Y voy a cantarle una canción nueva Si no me elimina Claro Por si acaso Vayan tomando nota Los demás también Que cosas van a empezar A ofertar todos No hay chantaje No hay chantaje De por medio No tiene por qué haber Chantaje de por medio Porque ha hecho usted Una muy bonita interpretación De la canción Bien cantada No tengo nada que decirle Y me da gusto Que en este caso Se cumpla un poco La premisa del programa Porque usted está imitando A su artista favorito Y eso se nota Gracias Muy bien Muchísimas gracias A nuestro jurado Le pido por favor Tomar asiento Si fuera tan amable Ven quítame el pañuelo Que llevo en mi pelo Desliza este vestido Que va ceñido a mí Seduce mi camino Sin miedo hacia tus brazos Que voy a amarte tonto Que vas a ser feliz Desprende tu malicia En mi pelo aprisionado Despójame de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mío ya Voy a llenarte Todo, todo Lentamente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte Todo, todo Y a cubrirte Con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte Sin fin Sin razón Ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Ven quítame el pañuelo Que llevo en mi pelo Desliza este vestido Desliza este vestido Que va ceñido a mí Seduce mi camino Sin miedo hacia tus brazos Que voy a amarte tonto Que vas a ser feliz Desprende tu malicia En mi pelo aprisionado Descójame de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mío ya Voy a llenarte Todo, todo Lentamente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte Todo, todo Y a cubrirte Con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte Sin fin Sin razón Ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Y que si el amarte Me cuesta la vida Y que si aunque siempre Te pienso Tú olvidas Y que si esperando Me quedo sin miedo Y probarte es un acto Suicida Y que Y que Yo prefiero morir Y que Si mi cargo Es tu boca Te huiré Y que Si hasta el alma Por ti Vendría Y que Si mi cielo Se llena De espinas Y probarte Sonando Suicida Yo prefiero Morir A tu lado A vivir Sin ti Y que Y que Si ese Enero Que hay En tus sesos Y que Si mi amor Para ti Es solo un juego Y que Y que Ya no puedo Cambiar lo que siento Yo no puedo Elegir Porque Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y que Si tu amor Hacia mi Ronde Y Que Si ese amor Esperarme Hacia mi Y que Si al tocarte El infierno En el día Y probarte Sonando Suicida Yo prefiero Morir A tu lado A vivir Sin ti Y que Si ese Enero Lo que hay En tus sesos O que Si mi amor Para ti Es solo un juego Y que Ya no puedo Ocultar Lo que siento Yo no puedo Elegir Porque Yo te amo Yo te amo Yo te amo Seré tuyo Por esta noche Te saltarás Antes que Desabro Cien Cinturón Dime Que posiciones Quieres Sé que Tienes Novia Pero Amigos Que Prefieres Seré tuyo Por esta noche Prepárate Porque Porque Yo quiero Comerte Toda El Telo Hace Medio Yo te Beso Toda Quédate Conmigo De Pecheo Toda Como Tú Ninguna Tú Le Ganas Toda Por eso Bebé Yo quiero Comerte Toda El Telo Hace Medio Yo te Beso Toda Quédate Conmigo De Pecheo Toda Ya te Tienes Seca Yo te Mojo Toda Yo te Mojo Toda Bebé Como Quieres Papi Rápido Lento Soy Adicta A tu Movimiento Y Hay veces Que Yo Te Miento Y En la Norte Se Me Nota Lo Que Siento Por Ti Hay Gente Diciendo Lo Que Somos Normales Siempre Nos Comemos Como Si Fues Hacemos Animales Es Lógico Que Me Reclame Y Sabes Que Si Estoy Con Él Me Lama Y De Salvo Lo Plane Saber Que Como Ya No Hay Loco Prendiendo Uno Haciéndolo Olvidándonos Del Reloj Que Cuando Ella Te Meto Te Imagina Mi Voz Ya Ya Lo Descubre Que Tú Eres Para Mí Que Yo Soy Para Ti Baby Quédate Aquí No Cerquita De Mí Él Me Lo Hací Así Tú Quieres Comerme Tua Él Me Hací Mí Tú Me Besas Tua Quédate Conmigo Ni picheada Tua Como Yo Ninguna Yo Le Gando A Tua De Comerme Tua Oye Quiero Comerte Tua Vete Naceme Y Yo Te Biso Tua Quédate Conmigo Ni picheada Tua Tú Sabes Bebesito Tú Me Cabe Tua Yeah Tú Al No Te Quiere Porque Como Tú Ninguna Yo Por Ti Saco Esta Poder Y Te Bajo La Luna Hay Muchas Mujeres La Vida Ponértelo De Una Jebecito Solo Diza Paso Y Lo Créter Y Prendí Quítame La Camisa Quiero Que Sea Mi Sumisa Si Quieres Tómate Tu Tiempo Tranquila No Tengo Piso Que La No Llego Y El Jebo Tuyo No Se Da Cuenta Ese Cabrón Es Feca No Tiene Lo Que Aparenta Tú Eres Mucho Pa Eso Es Lo Que Comentan Tú Quieres Comerme Toda Él me Bese Me Y Tú Me Besas Toda Quédate Conmigo Te Llego A Toda Como Yo Ninguna Yo Le Gano A Toda Ven Comerme Toda Yo Quiero Comerte Toda Este Llego Se Me Yo Te Beso Toda Quédate Conmigo Te Llego Toda Como Tú Ninguna Tú Le Gano Toda Ah Ah Este Crisio Yeah Usted me cuenta Que nosotros Dos Fuimos Amantes Y que llegamos Juntos A vivir Algo Importante Me Temo Que Lo Suyo Es Un Error Yo Estoy Desde Hace Tiempo Sin Amor Y El Último Que Tuve Fue Un Borrón En Mi Cuaderno Usted Usted Me Cuenta Que Hasta Le Roque Que No Se Fuera Y Que Su Dios Dejó A Mi Corazón Sin Primavera Que Anduve Por Ahí De Van En Van Llorando Sin Poder Y Me La Olvidar Gastándome La Piel En Recordar Su Juramento Perdón No La Quisiera Lastimar Tal Vez Lo Que Me Cuenta Sea Verdad Lamento Contrariarla Pero Yo No La Recuerdo Que Anduve Por Ahí De Bar En Bar Llorando Sin Poder Me Olvidar Gastándome La Piel En Recordar Su Juramento Perdón Perdón No La Quisiera Lastimar Tal Vez Lo Que Me Cuenta Sea Verdad Lamento Contrariarla Pero Pero Yo No 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 La Recuerdo C Tod La Su introducing Llorando Ordbe 這 isk Server Carrie Sonima que al fin te lo han contado no, bueno ya conoces mis defectos si anduve con este y con aquel con este y con aquella con esto y con aquello que te vas a deshacer de mi no, no digas nada te comprendo que temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal y eso no es cierto yo he rodado de acá para allá fui de todo y sin medida pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que fue mi vida que al fin te lo han contado amor seguro que te han dicho pero ten cuidado que un hombre que ha sido como yo acaba por volver a su pasado no, no puedo responder amor lo único que sé es que te amo y eso no hay fuerza ni ley que no pueda mover eso es sagrado yo he rodado de acá para allá yo he rodado de acá para allá fui de todo y sin medida pero te juro por Dios que nunca llorarás que nunca llorarás por lo que fue mi vida yo he rodado de acá para allá yo he rodado de acá para allá fui de todo y sin medida yo he rodado de acá para allá pero te juro por Dios que tú no pagarás por lo que fue mi vida por lo que fue mi vida yo he rodado de acá yo he rodado de acá sobre lo que fue mi vida yo he rodado de acá yo he rodado de acá Gracias por ver el video. 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 Vamos a decirnos la verdad. Si te pudiera borrar, te borraría. Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres. Mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos. Tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Oh, preso, abrazado a tus caderas, condenado a lo que quieras, hasta que quieras amor. Un beso abrazado a tus caderas, condenado a lo que quieras, hasta que quieras amor. Oh, preso, abrazado a tus caderas. Oh, preso, abrazado a tus caderas. Oh, preso, abrazado a tus caderas. ¿Por dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor y que tú juegas conmigo. Corazón, no te pido cuentas, corazón. No quiero saber quién es tu dueño. Dame lo que tú me puedas dar, corazón, que yo no acepto. No me basta con un poco de tu amor. El que tengas escondido, el que nadie haya querido, a mí no me importa. No me basta con un poco de tu amor. Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo. ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre gris señor y le han sometido, dicen que estoy loco por tu amor. Y es verdad, loco perdido, y es verdad que a veces creo morir. ¿Quién te crees que soy? ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos. Pero un día tuve que elegir. Y ya ves lo que prefiero, me basta con un poco de tu amor. El que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa. No me basta con un poco de tu amor. Con lo que tengas escondido, con lo que tengas escondido, con eso me quedo yo. No me basta con un poco de tu amor. El que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa. No me basta con un poco de tu amor. Con lo que tengas escondido, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.